Vilma niño de Guzmán se casó con un hombre de 21 años mayor que ella cuando quiso tener un bebé ya no pudo su marido tenía más de 70 años así que decidió someterse a un tratamiento de fertilidad y tuvo una niña la llamó Stephanie la pequeña se convirtió en la alegría de Vilma sin sospechar que años más tarde cuando cumpliera los 14 acabaría con su vida la relación entre madre e hija no eran de las mejores se pasaba la mayor parte del tiempo discutiendo pues la adolescente tenía un carácter muy rebelde precisamente en una de esas discusiones Stephanie con la ayuda de su novio mató a su madre adoptiva propinándole un golpe en la cabeza luego la metió debajo de la cama y durmió con el cadáver durante 55 días el felicidio ocurrió en la comunidad de los girasoles en la molina Perú el 11 de enero del año 2014 para suavizar los malos olores que emanaba el cadáver la chica le rociaba insecticidas para espantar las moscas y combatir el mal olor sin embargo la adolescente no pudo ocultar su crimen por mucho tiempo pues los familiares de la mujer comenzaron a sospechar que algo le había pasado pues no sabían nada de su paradero y no le creyeron cuando Stephanie les decía que su madre había salido a alguna parte cuando la policía llegó a la vivienda y obligó a la chica a que abriera su habitación se encontró con la macabre cena Stephanie quedó detenida al igual que su novio ella indicó a la policía que la muerte de su mamá significó su libertad aseguró que su progenitora no la dejaba salir con sus amigos y que la tenía encerrada todo el tiempo en la casa las investigaciones de las autoridades judiciales determinaron que el adolescente en medio de la discusión le lanzó una mancuerna de gimnasio a la mujer quien perdió la vida con el golpe en el lugar también había un cuchillo pero no se sabe si fue utilizado de acuerdo a la policía la expareja de Stephanie de 16 años fue quien presuntamente le causó la primera lesión a la víctima y al verla tirada en el suelo la asesinó también detallaron que la joven no mostró ninguna tristeza y actuaba con frialdad y sin sentimientos de culpa de acuerdo a los reportes todo se produjo cuando la chica metió a su enamorado a su cuarto a escondidas donde sostuvieron relaciones sexuales vieron televisión y almorzaron el muchacho se vio en aprietos cuando su padre Walter Lozano lo llamó por teléfono para exigirle que retornara a su domicilio Vilma Niño de Guzmán se enteró de la presencia del muchacho cuando el padre de este acudió a buscarlo narró que mientras esto ocurría ella fue a lavarse la herida que la víctima le había causado en el dedo meñique de la mano derecha en lugar de defenderla también sostuvo que luego del homicidio su pareja fue al baño para limpiarse la sangre de los dedos cuando salí vi a mi madre acostada sobre mi cama cubierta con una frazada precisó todo indica que ese fue el instante en que la remató la adolescente fue condenada a seis años de prisión y su ex pareja a cuatro años y seis meses de prisión tras pagar sus condenas ambos quedaron libres